¿Qué partido político lo ha hecho? ¿Qué partido político lo ha hecho? Eso también es un número, un pavo real en el escenario. El de la oposición. El pobre, el pobre. ¡Sí, sí! 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 Os prometo que no estaba preparado. Ha sido todo improvisado. No, no, no. No, no, no. Yeah, sí, sí. Miss Ribas del Estado. ¡Gracias!